It's beautiful Hey con la gente como están? Espero que estén de lo mejor Y sean bienvenidos a otro nuevo video de ARK Y el día de hoy les traigo Otros dos nuevos comandos Para mejorar lo que es la calidad de ARK Y pues Les habré subido anteriormente Un video sobre como Desbloquear todos los engramas con un comando Pero bueno En este les voy a enseñar dos códigos en específico Para mejorar la calidad de video de ARK Y vamos con el primer comando Como saben Lo que es el brillo del metal Con el reflejo del sol O la luz de las lámparas Refleja un montón Como ven en la pantalla es bastante brillo A veces ni te deja ver nada Y bueno hay un comando para Deshabilitar o bajar ese brillo Y que no refleje tanto Y bueno el siguiente comando es este Es Rblom quality R.blom con doble O Quality Acá abajo en la descripción Estaré dejando por supuesto Lo que es el comando Espacio 0 Ok Le dan enter Le dan en admin command Y como ven Reduce un montón Lo que es el brillo Del metal En lo que es ARK Es bastante La diferencia Como ven Ya si ya no molesta tanto Ya este Está bastante bien Ya si Sin tanto brito Eso También la otra forma Es como que pintando tu casa Pero aún así A veces refleja bastante Si es que quieres dejar sin pintar tu casa Este Las lámparas adentro Este brillan bastante Y pues refleja mucho En lo que es el metal Pero bueno El siguiente comando Es lo de Subir más Lo que es el gamma Al juego de ARK Ok Y pues bueno Como les decía El siguiente comando Es sobre el gamma Como saben En lo que es ARK Las noches Son bastante oscuras Absolutamente Si estás en el bosque No se ve nada Este Pero si estás En una explanada La luna Te puede servir un poco Pero aún así Se ve muy Pero muy oscuro Si es que no tienes Una antorcha Y entonces Hay una opción En lo que es ARK Que es en las opciones Gamma Correction Y subírselo a todo Pero aún así A veces Este Si tiene mucha resolución En tu pantalla No se ve lo que es Más claro ARK Se ve aún oscuro Pero para eso Hay un comando Que te sirve bastante Que le sube el gamma Lo que tú quieras Para que se vea Un poco más claro Como ven Aquí ya se está haciendo Muy oscuro Aunque le haya subido Todo el gamma Entonces El siguiente comando Les voy a decir Cuál es gamma Y ustedes escogen Qué nivel de gamma Quieren Si es 0 Se va a volver Totalmente oscuro Igual si es 1 Y todo eso Yo les recomiendo Ponernos un 5 Le dan enter Le dan admin command Y como ven Ahora si Se ve absolutamente Ahora si Que la noche Se transforma En día automáticamente Y pues se ve Que hay Que están aquí Los árboles Y todo eso Y pues este comando Ayuda bastante Si es que estás En el bosque Y no ves nada Aunque le subas Todo el gamma En lo que es Las opciones de juego Pero bueno Con este comando Ya puedes arreglar eso Ok Entonces Pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado Estos dos comandos Que sirven bastante Para mejorar la calidad De lo que es ARK Este Y bueno Espero que les haya gustado Si es así Recuerden Dejen su like Suscríbanse Para más videos Y nos vemos Hasta el próximo video Ok Cuídense Y adiós